Bueno, vamos a la jugada del empate de Huracán. El remate de Candia, la mano de Jacob y la ejecución. De Cócaro, después se fue al alambre, mirá. Alambre de Puba. Ahí está, mirá. Pero mirá que... Se cortó la mano, manoteó el alambre de Puba. Ahí está, ahí se mira, mirá. Bueno. Hacia el festejo, enfurecido.